Una de las rolas con regidas, amuentadas, con mucho, mucho, pero mucho sabor. Señor, esta rola dedíquensela a su novia, dígale cuánto la ama, cuánto la quiere, estamos en el mes de los enamorados, en el mes de febrero, vamos a bailar cumbia con el papi chulo, sí señor, gracias a Dios, estamos de regreso, se llama, dice, en tu pelo. Sonido Carrusel, Carrusel, Sonido Carrusel, Carrusel. Pásenla, suave. Que bonita rola, esta rola pa' tu novia. Que bonito pelo tiene. Y la famosa chita, chiquita. Así se baila, sonido Carrusel. Tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos es calvo. Siempre contigo papi chulo, con la más ardilla panzona. Y tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal. La familia mexicana, primos locos, misteriosos. Tu voz, por tus niños, por las de los reyes. La banda de los reyes, clave y chicolva. ¡Eh! ¿Cómo dicen? Tú, eres todo lo que anhelé. ¡Ajá! Si queda la huella, para ser muy guis, mucho de metácila. Siento campanitas. Toda la banda presenta a Álvaro a las Armatías. Marisol, Díaz, hermana, Salmachal. Cholula, Tiger, Dragones del Amor. Estos ojos tengo luz. San Rafaelito Coma. Cholos y Androides. Pequeños, Pepe y Llecho, Lupita. Para Posa y Elena. Y nací a Vintre. Gente de Guajachico. Unido Carrusero. Te quiero, mi amor. Tú, eres todo lo que anhelé. No venimos de allá ni muchos humanos de acá. Te llegaron tus alejados, Capulas. Siempre vamos a reinar. Siento campanitas. Estás muy adentro de tu. Para Posa Tienis. Desde San Juanito. El cielo en tus brazos, el calor. Del sol en tus ojos. ¿Cómo dices? De luna y en tus lágrimas. Todos los carruseros de mi corazón. Chataama, Guatepec. De mieles y tu aliento, escucho ya. Se llama Citituna. Tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Te quiero. El robo se violiza con la chingla. Todos los carpinteros, dale bonito. Vamos, suave. Michelada la bruja. Que bailen todas con la bruja. Producciones Sancocho. Los primos de Juárez. Envervescente, el consolido Carusel y mi gran amor Lupita. Primos de Juárez. Ciudad Juárez. Tú, eres todo lo que anhelé. ¿Cómo dices? Yo por eso me enamoré. Mi definación es la bruja en TV. Ahí fue. Panitas. ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? El control del corazón. En tu pelo tengo yo. El, 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 el papi, papi, chul. El, el, el papi, papi, chul. El, el, el papi, papi, chul. Se va. Eres todo lo que anhelé. Ya llegó el maestro de Cereborias. ¿Cómo dices? Yo por eso me enamoré. Siento campanitas. Muy adentro. Se llama en tu pelo. En tu pelo tengo yo. El, el cielo es tu. Ponga los tiernos del barrio Chevoquiseijaus. Ay, mi madre. Todos a cualpan. Sacafé con presentes. Drupertiri. Y los famosos bananas. Por tu pelo y por tus brazos. Por tus ojos y tu boca. Por el famoso Timoteo. Xochimil. Timbaco y su esposa Fabiola. Ya llegó Don Memo el sonido del Poblano. Mira nomás que chulado, papi, chulo Memo. Sabroso. Pásala. Que suene, que suene, que suene. Diciembre, Carruset. Sabroso. Como dices. Eres todo lo que anhelé. Con amante, papi, chulo. Maldito barrio, papula. Se diga la gran familia mexicana. Tú seis. Campanitas. Qué bonita rola. Re chula. En tu pelo tengo yo. El cielo es tu. Este 14 de febrero. Te acariciaré del pelo. Ay, mi madre. Cui, cuy, cuy, yo su hermana. Porque hay un panal. Me cubraven con su impresión. Me cubraven con tu gozo. Como dice. La hermosa de Katy. Estoy listo siempre con el papi chulo. Ajá. El, el, el papi, papi chulo. Chulo de los chavos. Chulo. Chulo. Cumbia. Chulo. Cumbia. Chulo. Cumbia. Papi chulo. Cumbia. 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 El, el, el papi, papi chulo. ¿Se va? Nosotros nacimos en la calle, nos conocimos. Al nuestro pueblo de la familia mexicana, así nos conocimos. Ajá. Carousel.